La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. 3 de la tarde, un minuto. Amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego, desde Radio Marca Granada y Radio Futura hasta las 4, resumiendo toda la actualidad deportiva en esta jornada de miércoles, previo al día festivo de mañana, día del Pilar, 12 de octubre. Mañana estaremos atentos a lo que haga la selección española de fútbol que juega en Sevilla, clasificatorio para el europeo de Alemania. Y estaremos muy pendientes, por si debuta, Brian Zaragoza, el jugador del Granada Club de Fútbol, que desde el pasado lunes está en la concentración con el combinado que dirige Luis de la Fuente. Tiene opciones de jugar, evidentemente parece que de inicio es complicado, pero el rojiblanco está empezando a entrar en los planes también del seleccionador nacional. Y mañana concluye la semana de entrenamientos, la plantilla del Granada Club de Fútbol. Hoy se ha ejercitado a puerta cerrada en la ciudad deportiva, lo hará mañana también desde las 10 y media y tendrá jornada de descanso tanto el viernes como el sábado. Regresarán a los entrenamientos el domingo a partir de las 6 de la tarde. Por cierto, ya se ha publicado el horario para el partido que jugará el Granada Club de Fútbol ante el Getafe. El encuentro que se corresponderá con la decimotercera jornada en Los Cármenes, sábado 11 de noviembre desde las 6 y media de la tarde. Daremos una vuelta a lo que viene en el fin de semana porque ya hay horarios confirmados. En la primera red, el Recreativo de Granada juega el domingo a las 4 en San Fernando. En la tercera red, el Huetortájar abrirá la jornada el sábado 12 y media en la Espiguera ante el Atlético Melilla. El domingo, el Motril visita el Estadio de la Victoria para enfrentarse 12 el mediodía al conjunto del Real Jaén. El Arenas a la misma hora jugará en Mancharreal y el Maracena en el campo de la Almería. Por la tarde, el Huetortájarvega a las 5 y media jugará en Nerja ante el Málaga City. En la división de honor senior, el domingo a las 12, Loja Mijas Las Lagunas. A esa hora, Atarfe Industrial Unión Deportiva San Pedro. Y a las 12 y media, el Derby que enfrenta en el Frascuelo al Churriana Club de Fútbol y al Almuñécar City. Hay jornada el próximo fin de semana en Primera Andaluza, pero antes se va a disputar mañana 11 y media partido de las semifinales de la Copa Provincial y que enfrenta al Santa Fe y al Vandalia de Peligros. Es el duelo de ida. En la otra semifinal, al eliminarse a Guadix y Puruyena, pasa directamente a la final el Puerto de Motril. En Primera Andaluza, repasamos horarios de cara al fin de semana, todos los partidos, por cierto, el domingo. Con el duelo más destacado en Pulianas, 7 de la tarde, entre el Celtic y el Guadix. En la división de honor de juveniles, hoy se juega jornada entre semana, la séptima. El Granada Club de Fútbol esta mañana ha perdido 0-1 ante Córdoba. Y a las 5 juega el Allendín en el campo del Sporting Atlético. Hay partidos en la Liga Nacional de Juveniles, pero ya en la jornada del domingo. Y en la Liga F, el domingo, el Granada recibe la Ciudad Deportiva 4 y media al Real Madrid. Pero hoy juega Copa de la Reina. Segunda eliminatoria, el conjunto Berruller, la mesa, visita Mallorca para enfrentarse desde las 7 y media de esta tarde al Atlético Baleares. Hablaremos también de ello. En baloncesto saben que el Cobirán Granada, el sábado a las 6, visita al Bilbao Básquet. Todavía no se ha estrenado, en lo que a victoria se refiere, el equipo de Pablo Pín esta temporada. Llegan partidos de la Liga Eva para los equipos granadinos. También en Fútbol Sala para el Sima Granada. Y el Cobirán Tarfe de la Superliga Femenina 2 de Vólibol, que volverá a jugar como visitante este próximo fin de semana. Son algunos de los asuntos que vamos a ir abordando en los próximos minutos. Ahora nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología a ver cómo viene el tiempo en estas próximas horas, en este puente para algunos. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tendremos cielo poco nuboso despejado, mañana cielo en general despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral. El viento hoy será de intensidad floja, de levante en el litoral, y flojos variables en el interior. Mañana viento flojo variable en interior, flojos de levante en el litoral. Les adelantamos que el sábado bajan las temperaturas diurnas en la provincia de Granada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Almapul. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapulcondosoes.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono funcaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncarín. Más info en mercurymotor.es. Formación profesional y técnicos deportivos yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible. O el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica, yundenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas, 663-033-766. Estamos en la Tarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros. Ya tienes toda la información de Granada, a un clic de distancia. Granada es noticia punto com. De norte a sur, y de este a oeste. Granada es noticia punto com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Granada, texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granada es noticia punto com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Tres de la tarde, diez minutos. Les decíamos que estaremos mañana muy pendiente del duelo en la cartuja de Sevilla que va a afrontar desde las nueve menos cuarto de la noche la selección española de fútbol que juega ante Escocia. Es clasificatorio para la Eurocopa de Alemania. El domingo a la misma hora, nueve menos cuarto, jugará la selección española en Noruega. Ante Noruega. Ante el combinado noruego. Y estaremos expectantes a ver si debuta el jugador del Granaclub de fútbol, Barayan Zaragoza. Ayer lo escuchábamos. Se ha levantado mucha expectación, ya no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional con la evolución y con el salto que ha protagonizado el malagueño al combinado nacional. Hay expectación y es más que probable que debute la cartuja ante el combinado escocés. Darío Guerrero, muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. No le perderemos. Mañana la cara al partido. A ver si debuta la joyita del Granaclub de fútbol. Pues sí, efectivamente. Como comentábamos ayer, Barayan en ese partido ante el FC Barcelona se dio a conocer a todo el mundo definitivamente. Tuvo ayer esa rueda de prensa ya con la selección española como su primera convocatoria como internacional y en la que comentó que le gustaría debutar en Andalucía, en la que es su comunidad autónoma, su casa, que está presente toda su familia. Y, por supuesto, que ya no toda España, sino que toda Granada estará también pendiente de ese partido en el que esperemos que Barayan Faragoza tenga algunos minutos porque se lo merece. Ha hecho méritos más que suficientes para tenerlo y, además, en un escenario, su comunidad autónoma y con toda su gente allí que merece, al menos que tenga esa oportunidad, unos minutitos ante el combinado escocés. Y habrá que también prestar atención a Mirto Uzuni, que ha ido con Albania y a Álvaro Fernández Carreras, que va a jugar también el viernes ante Eslovaquia y luego jugará también otro compromiso aprovechando esta ventana FIFA con el combinado de la Sub-21. No así, son baseman, porque el partido para Israel, el de esta semana, se ha aplazado. Pues sí, o sea, de los cuatro convocados que había, uno de ellos se queda en Granada, que es Sean Weyman, por esa disputa que hay entre Palestina e Israel bélica, que al final la UEFA ha decidido aplazar su partido de esta semana de Israel. Veremos si la semana que viene, está estudiando el máximo organismo europeo, veremos si la semana que viene también su partido ante Kosovo a domicilio se aplaza también, porque es verdad que el conflicto no está en su mejor momento y quizá el pueblo israelí no está en su mejor momento para centrarse en el fútbol internacional. Y por otro lado, pues Álvaro Carreras, que tendrá otros dos compromisos con la Sub-21. Un Álvaro Carreras, que ya lo hizo muy bien en la anterior ventana FIFA y que seguro tendrá minutos con ese combinado Sub-21 de la selección española. Y Nieto Uzumi, que ya es un futbolista pilar en Albania. Es verdad que venía quizá desde esta última jornada atrás con el Granada haber tenido molestias y tal, veremos cómo se resiente ante estos dos partidos, pero que seguro va a hacer muy buen papel con Albania, que está en plena lucha por acceder a ese europeo 2024. Sí, recordemos que tiene molestias de pubis, que aquí se le está dosificando y tratando bien durante la semana, no cargándolo mucho de entrenamientos y, bueno, en el último partido fue titular, ¿no? Ante el FC Barcelona decía Paco López que Mirtu Uzunin no tenía una pubalgia excesivamente avanzada. La plantilla del Granada, no obstante, ha entrenado en la mañana de hoy, evidentemente los internacionales, lo ha hecho a puerta cerrada y entrena también en la jornada de mañana desde las diez y media para luego, tanto viernes como sábado, descansar. Efectivamente, todavía le quedan hoy dos sesiones más al conjunto granadino por entrenarse, lo hará todo en la ciudad deportiva el conjunto de Paco López, que aprovechará estas semanas con tan solo tres bajas, por suerte, los tres internacionales, lógicamente, para, bueno, perfilar detalles, seguir con esa mejoría, esa línea ascendente en defensa, que poco a poco va cogiendo mejor tono, mejor forma, plantear algunos otros escenarios que se dan en los partidos con esas conexiones y mejorarlas, y tanto viernes como sábado, como bien has dicho, el conjunto rojiblanco descansará hasta el domingo, que tendrá otra sesión, si mal no recuerdo, por la tarde, supongo que será una sesión corta, con poca carga, en la que, bueno, el equipo no desconecte tampoco, que estos días, aunque es verdad que hay fútbol internacional, ha de seguir el ritmo competitivo, al menos en los entrenamientos. Sí, el entreno del domingo, a partir de las seis de la tarde, en la ciudad deportiva. Y, por último, ya se conoce el horario para el duelo que se jugará en los Cármenes ante el Getafe, Darío. Sí, un sábado, de hecho, se lo tomaba con ironía la afición del Granada Club de Fútbol, porque el conjunto rojiblanco ha venido acusando mal horario desde prácticamente el inicio de temporada, será el sábado 11 de noviembre, 6 y media de la tarde, esa será la fecha donde el Getafe visite, el Getafe de José el Bordalá, visite al Granada Club de Fútbol. La última vez que se vieron las caras en Templo Nazarí fue empate a uno, veremos si esta vez es el Granada, que necesita puntos, que está en plena lucha por la permanencia, consigue vencer al conjunto azul. Muy bien, ¿alguna cosa más, Darío? Yo creo que está toda la actualidad rojiblanca repasada. Perfecto, pues ya hasta la próxima semana, porque mañana es festivo y hace un día Hacemos puente, el viernes no tenemos programa. ¿Qué descanses? Igualmente, Javier, un abrazo. Hasta luego, nosotros abrimos ahora Tiempo de Opinión, saludando a Javier Capilla. Capi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, tú que eres un poco culé, no sé, el pasado domingo, en el duelo que jugó el FC Barcelona en el Estadio de los Cármenes, si sufriste mucho o no, porque vaya dolor de cabeza Brian Zaragoza para el equipo de Xavi Hernández. Sí, sí, la verdad es que muy bien el Granada, muy, muy bien desde el principio y muy mal el Barça, la verdad. El Barça salió aquí, creía que esto era un partido fácil y nada de nada. El Granada dio la mejor imagen. Es cierto que nos viene mejor un equipo que nos ataque, que tenga el dominio para hacer ese fútbol de caos y de ataque por oleadas que le gusta tanto a Paco y al final se llevaron el triunfo, o nos llevamos el triunfo en este caso de Granada, muy justamente, la verdad. Muy justamente porque fuimos, creo que fue el mejor partido de la temporada desde el principio, que a veces nos costaba salir al partido y, como tú dices, un Brian Zaragoza estelar, que ya no lo ha llevado a la selección, que ya lo estábamos arreglando y que tiene un futuro extraordinario. Esperemos que nos dure lo máximo posible, pero bueno, sabemos que al final tendríamos que, en un futuro inmediato, tendríamos que, desgraciadamente, sacar el máximo beneficio para él porque estará muy solicitado y su manager no tendrá tiempo para elogiar el teléfono de todos los clubes que lo estarán llamando de Europa. Hombre, lo cierto, Capi, que se puso el partido muy de cara, ¿no? Porque, bueno, ni en el primer minuto, a los 17 segundos, marcó Brian Zaragoza, que luego hizo también el segundo y, claro, al Barça le tocó remar contra Corrientes. Sí, pero fíjate que en otros partidos no se ha salido con ese ímpetu. Es que eran 15 segundos y fue un robo de balón de dos adversarios encimando a un medio centro del Barça, que no estamos hablando de un futbolista que, en este caso, Gaby, que es un futbolista contrastado, aunque sea joven, con una caída inmensa, que ha jugado ya hasta un Mundial y que tiene una jerarquía con la pelota que no lo tiene cualquier otro jugador, que no le presionaron a un medio centro de primera andaluza, que le presionaron a Gaby, que le robaron la pelota y que se asistió perfectamente ahora en Zaragoza, que me dio un golazo. Entonces, desde ahí ya se nota, pues bueno, no sé si con la charla que hemos visto también en las redes sociales del vestuario de Paco al principio, antes de salir, y el equipo salió, vamos, inyectado en sangre, como digo yo. A partir de ahí, pues, se consigue el gol y, evidentemente, pues, mucho más reforzada la actitud y la estrategia operativa y, como digo, el que nos venga muy bien, que un equipo como el Barça nos ataque, nos juegue en nuestro campo, en su campo contraria, en este caso, del Barcelona, que es nuestro campo y tengamos espacios para salir y para contragolpear, como le gusta, digo, a los equipos que normalmente Paco ha tenido, como aquel Levante también, que también le ganó el Barça, que me acuerdo perfectamente de aquel partido, que por cierto estaba yo en China, y al contragolpe, pues, con Rochina y Morales, pues, vamos, a este caso el Barça les machacó, ¿no? Entonces, pues, todo se unió un poco, pero sobre todo la actitud del equipo y las ganas de jugar y lo bien que se solidarizó en defensa y la verdad es que estuvo muy, muy bien el equipo. Espera que tengo por aquí al amigo Santiago Marto. Santi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo viste el partido del domingo ante el FC Barcelona? La primera conclusión que yo saqué cuando acabó el encuentro fue que si vamos a jugar así el resto de temporada no tenemos nada que tener, ¿no? Creo que hay mongranada que se vació, no perdió la concentración prácticamente en todo el partido, se mostró como un equipo muy trabajador, muy luchador, muy organizado, con la idea muy clara de dónde tenía que aceptarle el daño al rival y cuándo. Y así fue, ¿no? Un empate que al final, pues, bueno, queda un poquito agridulce, pues, como fue el 2-2, ¿no? Pero, pero, que duda cabe, que hasta un rival de la categoría del Barcelona, un empate siempre es un buen resultado. Y, y muy contento, ¿no? Muy contento porque, como digo, Javi, lo que vimos fue, pues, son un granada muy competitivos, muy solidarios en defensa, como ha dicho Javi Carrilla, y, y creo que nos debemos de felicitar en ese, en ese aspecto. Y luego, por supuesto, pues, bueno, con una estrella que ya se ha destapado en todo, ya no es secreto para nadie, como Brian Faragoza, que no, que bueno, aunque es un jugador que es puro caliente, que es pura magia, lo venía demostrando y ya, pues, se ha consagrado, ¿no? Yo creo que ya poco, poco hay que decir ya que no sepa todo el mundo este jugador, que habrá que disfrutarlo el tiempo que nos dejen y ya está. Pero, como digo, como conclusión del partido, bueno, pues, fundamentalmente, tema de Brian Faragoza, aparte que lo ha, lo ha inundado todo, yo creo que el Granada, si lo que le resta de Liga es capaz de salir con esa intensidad, ese compromiso y esa, esa capacidad de trabajo y de sacrificio, a pesar de las clases que tenemos y de algún refuerzo que pueda llegar en enero, podemos luchar perfectamente. Sí, a ver si el Granada empieza a sumar de tres, ¿no? Lleva tres empates consecutivos, Capi, pero hace falta ya ganar algún partido. Solo por ahora ha conseguido una victoria el equipo rojiblanco, tiene seis puntos en la tabla, está a dos de la permanencia, sigue como penúltimo clasificado. Sí, es verdad que este empate último sabe a victoria, pero en la clasificación no nos cuenta como victoria, no cuenta como empate. Entonces lo que hay que hacer es, pues, jugar como este día anterior contra el próximo rival. Volver a salir con la misma intensidad, volver a hacer lo mismo de competitivo y volver a competir de la mejor manera. Evidentemente, como dice Santi, jugando así, las victorias van a venir, porque el equipo dio una extraordinaria, y si al Barcelona eres capaz de empatarle, o en este caso que te empaten ellos en los últimos minutos y casi que basta con suerte, a un equipo inferior, evidentemente, le vas a superar, pero tienes que ser al mismo nivel. Si nosotros bajamos o dejamos de ser solidarios en defensa, de ser competitivos, y mostramos más armas, además de que Brian Zaragoza sea la estrella, un poquito por encima de, simplemente, aunque parezca que no, para mí, solo un poquito por encima de Luca Pogge, que me parece que está espectacular. No me cansaré de lavar lo que hace, porque es verdad que yo en el Enche la he visto un par de partidos buenos, pero la mayoría de los partidos que he visto de Luca Pogge en el Enche no terminaba de ser protagonista, de hacer cosas, y aquí es un disparate de jugador. Me parece que, tanto en duelos como en quedarse la pelota, como en darle oxígeno al equipo, en quedársela, en jugar entre líneas, en venir a recibir, en limpiar la jugada, en descargar la pelota a un sitio donde no te la pueden quitar, la verdad es que me está encantando, me está pareciendo una barbaridad, al margen, evidentemente, de la estrella rutilante que a Praia Zaragoza, que eso lo ve cualquiera, pero yo estoy encantado, estoy entusiasmado por Luca Pogge. Es verdad que prometía, que todo el mundo hablaba bien de él, que yo, como te digo, un par de partidos en el Enche lo vi y me gustó bastante, pero también era cierto que en otros lo veía y no sé si la desgana, el ambiente ya en el que estaba el equipo, le hacía como desaparecer, diluirse, y nunca, nunca acababa de explotar y la verdad es que sobre todo lleva un par de partidos que me parece que está a un nivel, ya te digo, un pelín por debajo de Brian. Sí, hombre, lo cierto es que la gran actuación de Brian Zaragoza en el último duelo ha eclisado a Lucas Bollé, pero Santi, el argentino hizo un partidazo también. El argentino al final ha hecho bueno aquello de que no hay más que por bien no venga, es que nos quitaran a Samu de aquella manera y el disgusto tan grande que se lo llevaran, pero al final eso nos permitió tener la suficiente liquidez de tesorería como para poder afrontar, traer a Lucas Bollé, y bueno, y ha sido un acierto, la verdad es que dentro de lo malo que pasó, pues hemos, no voy a decir que vayamos saliendo ganando, pero sí hemos suplido la cadencia de Samu, yo creo que Lucas se está vaciando, está demostrando ser profesional y un jugador como la Copa de un Pino, con muchísima calidad, un 9 clásico, y con una apertura tremenda, una potencia física descomunal, ya fue sustituido en la segunda parte, está absolutamente estrenuado, pero es que peleaba a todos los balones, es que la capacidad que tiene Lucas Bollé de convertir auténticos melones que caen del aire, convertirlos y darles continuidad en jugadas interesantes que crean oportunidades y peligros, es una maravilla contar con un jugador de estas características y que le estén saliendo bien las cosas, porque un equipo como nosotros, que somos de los modestos de la categoría, y que habrá muchos partidos donde nos arrinconen atrás, donde nos pongan muchas dificultades para sacar con el balón jugado, tener un jugador de estas características que es capaz de hacer esas cosas, nos aporta muchísimo, el darle ese temple al juego, el darle esa pausa, el darle esa descarga a las bandas, aporta muchísimas cosas, y efectivamente, estuvo un sombrecido todo por un chaval de veintipocos años de Málaga que viene de la cantera, que tiene una varita mágica en los pies, y fue eso que lo sombrecido todo, pero creo que Lucas Bollé, que hay que destacar el papel del argentino en este partido, en los que está disputando hasta ahora, junto además con el crecimiento de algunos jugadores, que conforme más van pasando las jornadas, pues van limando defectos, van puliendo maneras, y van aportando cada vez más cositas al equipo, y hasta el punto de que, bueno, de que podamos pensar que se está avanzando, que se está construyendo, que Paco está haciendo un buen trabajo con la plantilla que tiene, que le está sacando bastante rendimiento. Yo no sé, Capi, si este parón ahora de la FIFA, de la ventana FIFA, para disputar encuentros de selecciones, va a perjudicar o beneficiar, porque el Granada va en mejoría, lleva tres partidos igualados, y estamos viendo cómo sigue creciendo el conjunto de Paco López, ahora hay descanso, se rinde visita al Sadar para jugar con Osasuna, y luego se recibe al Villarreal. ¿Viene bien este parón ahora, Capi? Pues igual hasta no, ¿no? Pero bueno, no se sabe nunca esto de fútbol, y al final hay que cogerlas como vienen, y ahora viene un parón, que bueno, es verdad que por dinámica de equipo podemos pensar que nos viene mal, pero también es cierto que en cuanto a lesiones, en cuanto a que no somos una plantilla muy profunda, en cuanto a tener dos semanas para seguir trabajando con la gente que ha venido nueva, y que puede aportar y que debe crecer, como dice Santi, cada día más, pues seguramente el míster lo va a aprovechar, y va a sacar lo mejor de los jugadores para visitar el Sadar, que es un campo, como ya sabemos, muy complicado, Osasuna es un equipo que compite como el que más, y que nos va a costar, pues casi incluso más que Barcelona, y que Barcelona, ¿no? Entonces, por lo que digo, que evidentemente podríamos pensar que no nos viene bien, pero seguro que sí que el míster le viene bien, y a la plantilla, a los jugadores para recuperarse, para descansar. ¿Tú qué opinas del parón? ¿Santi beneficia o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque venimos de unas jornadas prácticas, donde apenas tuvimos descanso, el partido de la Almería fue un partido de muchísimo desgaste, con muchísima calor que hizo, y bueno, y una segunda parte donde también se vaciaron, y ahora venimos de jugar con un Barcelona, donde también han acabado exhaustos, no tenemos una plantilla tampoco lo suficientemente larga, como para poder jugar con un A y un B, ¿no? Y creo que nos viene bien, yo creo que este tiempo viene bien para analizar las cosas que hemos ido haciendo bien, a nivel de entrenamiento y de ensayos, como digo, analizar las cosas que hemos ido haciendo bien, que han dado el resultado, reforzarlas, y seguir puliendo las cosas que no nos están saliendo bien, ¿no? Sobre todo un poco, pues yo afianzar quizás esa tendencia, ¿no? Que pudiera estar dándose, ¿no? De que dejemos de ser el Granada que juega al estilo de Paco López, ¿no? Hacer ese Granada que juega al estilo que le conviene, en función del rival que tenga adelante, que quizás eso sí sería más interesante, y parece que es un poco lo que vimos frente al Fútbol Club Barcelona, donde fuimos a hacer claramente nuestro partido, y nos salió bien, ¿no? Y quizás sea momento de cambiar un poquito esa estrategia, y bueno, adaptarnos un poquito a las características del rival para sacar el mayor potencial posible. Así que yo creo que, en definitiva, yo creo que viene bien el descanso, y que viene bien para coger fuerza y para seguir trabajando los aspectos que hay que mejorar. Oye, Capi, mañana pendientes de Brian Zaragoza, ya está en el escaparate, no solo nacional, sino en el escaparate mundial. ¿Tú crees que se lo llevan en el mercado de invierno, o que nos lo arrebatarán en el de verano? Pues, no lo sé, no lo sé, la verdad. Sí te digo que creo que a su puerta habrán, o a su representante en este caso, lo habrán llamado más equipo del extranjero que de España, seguro. Porque sabemos cómo está la economía del fútbol español, y sabemos cómo está la economía del fútbol inglés, por ejemplo, que cualquier equipo, llámese, no sé, Aston Villa, cualquier equipo que no es un grande, es capaz de fichar a un futbolista por 30, por 40, por 50 millones de euros, cuando aquí, en este caso, quitando el Real Madrid, casi ningún equipo es capaz de fichar a nadie por más de 20 millones. Entonces, seguramente lo habrán llamado dos o tres de España, y seguramente lo habrán llamado diez o doce de Inglaterra. Entonces, no sé, no sé, ojalá que, como digo, que por lo menos hasta el final de temporada no lo dejen, pero es complicado si sigue jugando a este nivel. Es que cada partido es más, cada partido es más, si es capaz de mañana salir con la selección, o en el partido que hay el martes, de salir y hacer una de las suyas, pues será un escaparote mucho más grande, y se seguirá hablando, y se seguirá hablando, y todavía hay que ir a un par de meses hasta Navidad. Entonces, bueno, crucemos los dedos para que por lo menos hasta el final de temporada no lo dejen. Muchas gracias, Capi. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Santiago, va a ser difícil, ¿eh? Retener a Brian Zaragoza, ojalá que, como decía Javier Capilla, por lo menos lo podamos disfrutar hasta final de temporada, y que ayuda a este Granada a conservar la categoría. Si alguien se lo quiere llevar, evidentemente son 14 millones que, de cláusula, va a ingresar el Granada Club de Fútbol, pero siempre podría haber una negociación de por medio. Es decir, si alguien está interesado, llegará un acuerdo que se lo lleva a final de temporada, y que por lo menos juegue cedido, o lo deje aquí, hasta que concluya la campaña. Sí, fórmula puede haber, pero vamos, que se lo van a llevar en enero, yo estoy convencido de que va a volar. Puede ser que tengamos la suerte de que se quiere cedido hasta final de temporada, alguna cosa de esas, pero yo creo que lo que es la propiedad del jugador va a pasar a otro club, casi seguro. Lo que lleva hecho Brian en una temporada, porque podríamos decir que casi, casi es la media temporada de segunda división, y lo que llevamos de estas, ya no llevamos ni siquiera una entera. Si juntamos los dos cursos en fútbol profesional, y bueno, es que va a tener registros por momentos, yo creo que por el precio de su cláusula de restricción de 14 millones, creo que es un caramelo para cualquier equipo. Posiblemente, como estoy diciendo extranjero, hasta que español, es un caramelo, y económicamente es un esfuerzo más que asumible. En general están conviccionados de no tener por qué rebajar ni un séptimo de esas cláusulas. Y bueno, encima de todo, hay quien dice que habría que hablar con el jugador para ver si podemos renovar el contrato y subir la cláusula. Yo lo veo complicado, porque eso implicaría también subirle la ficha. Y bueno, ya lo hicimos al acabar la temporada pasada, que tenía una cláusula de 2 millones y pasó a 14, pero quién iba a imaginar que en el mes de octubre iba a poner las garras de los cármenes boca abajo contra un Barcelona haciendo jugadas magistrales y dejando a la Europa futbolística con la boca abierta. Yo es que creo que podamos ir dándolo por hecho, es algo normal con lo que está pasando y lógico. Y bueno, si luego tenemos esa suerte, vamos a decir, de que si se lo lleva a grande lo deja hacer hasta el final de temporada para que, digamos, entre comillas, termine de hacerse futbolista, pues sería un regalo para la vista y un valor muy importante de cara a conseguir la permanencia. Claro, ojalá que todo salga bien tanto para los intereses del jugador como para los del club. Sí, lo cierto es que el regate, los regates que le hace a Koundé que han dado la vuelta al mundo y ahí esta braya de Zaragoza está en la sopa. Si se destapa con la selección española ya ni te cuento. Claro, es que es tremendo, es que estamos pensando en la hipótesis de que pueda Luis de la Fuente ponerlo, claro, es que estoy convencido, es que yo estoy convencido, es que como le den 20 minutos jugando contra el que sea, el chaval la va a intentar liar, porque es que ya lo estamos viendo de ganar, la intenta liar siempre, ¿no? Y con la humildad que le caracteriza las declaraciones que hace, pues es que yo es que no quiero ni correr, ni que no quiero caray, regatear, es que como lo pongan yo creo que ya va a terminar de hacer la sensación si que no lo es ya, ¿no? Así que bueno, solamente deseas que podamos disfrutar lo máximo de tiempo posible, pero que se está poniendo la cosa complicada, y otra cosa, en el club dijeron que iban a tomar nota de todos los problemas que hubo en los accesos, es una vergüenza las colas que tuvieron que hacer miles de aficionados para entrar en la instalación, comprobando que si el suplemento se correspondía con el abono, etcétera, no es de recibo, que alguien vaya incluso con tiempo, gente que fue una hora y pico antes al estadio y tuvo que hacer colas tremendas, ¿no? para entrar a la instalación y luego lo de vender entradas de minusválido para público y tener que ver el partido de pie, el Granada tiene que mejorar mucho también esos detalles en oficinas, ¿no? en lo burocrático. Pues claro, como dice el reforno, aquellos polvos trajeron estos lados, ¿no? Y es que si lo pensamos para un presupuesto como el de Granada, para un presupuesto que se maneja en primera división y es que suena un poco hasta ridículo, es que la captación de fondos de un club no puedes pensar en que un día vas a hacer una taquilla especial y eso te va a salvar una temporada o te va... Es que ya viene de atrás, ¿no? Ya viene cuando se le prometió el año pasado a los abonados que se les iba a respetar el precio en primera y luego pues de alguna manera se encubrió eso con que respeto el abono pero para los dos partidos contra los dos grandes te pongo un suplemento que luego tienes que pagar la parte que luego tienes que recoger que si te pido DNI que si no te pido al final el club yo creo que ha estado muy torpe y ha cabreado al abonado innecesariamente desde el momento en que se pusieron a venta los abonos y creo que bueno que ese desfase que están intentando cuadrar porque desde ingresos pues hombre habría que tenían que intentar buscarlos por otra parte mediante convenios mediante patrocinadores mediante colaboraciones en fin entre otras acciones y otras estrategias que no sean esas porque es ridículo si es que tienes una ciudad que está volviendo contigo que te llena el campo y ahora nos maltratas de esa manera es que no tiene sentido estar un poco echándose tierra encima cabrear al personal gratuitamente en un momento que estamos bien estamos en primera deportivamente estamos haciendo las cosas estamos dando la cara en fin y es absolutamente desde el mundista volver a esas cosas y recuerda tiempos pasados y recuerda un poco el ser una imagen miserable que no nos pega y que no queremos y que bueno espero que tomen nota que corrijan inmediatamente todo este tipo de cosas porque la verdad es que es una vergüenza lo que ha pasado y lo deseable es que estén a la altura de aquí en adelante se respete al abonado se respete al que saca su entrada y paga un buen dinero por acceder al campo no solamente este tipo de cosas sino también esas localidades que hay que tienen visibilidad reducida que pagan un dinerario que luego no ven el fútbol bien etcétera hay cosas que tienen que arreglar y tienen que respetar a los espectadores que van al campo y más en un club de primera y más en un club que te está llenando el estadio todos los domingos una ciudad que está volcando un tipo y esto no no te refiero y tampoco se puede estar echando siempre la culpa a que el campo es pequeño a que tiene problemas estructurales al convenio de larga duración para meterle mano ahí el granat si tiene que presionar al ayuntamiento o tiene que hacer algo lo tiene que hacer eso es evidente Santi un abrazo fuerte vale venga un abrazo hasta luego 3 de la tarde 39 minutos Neumáticos Los Cármenes taller de mecánica y diagnosis en general todo para su automóvil revisión completa y mantenimiento aceite filtros distribución embrague Los Cármenes póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada estamos en Polígono Juncaril al volote más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes su taller de confianza ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores Su despacho de confianza en Maracena Calle Ermita 20 Teléfono 958 412441 y en Abadís punto es Olisán Empresa de servicios de limpieza mantenimiento y conserjería En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto Somos especialistas en hoteles y restauración Nuevas oficinas en Edificio Forum Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20 Olisán Más de 25 años en el sector nos avalan Almapul Ha llegado el momento de tener la piscina que desea Si quiere construir su nueva piscina en Almapul somos especialistas También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras Almapul Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas Le esperamos en Armilla en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul condosoes.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche Venga a Mercury Motor 2.0 Su Ford en polígono Juncaril Vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado Taller oficial Ford y recambios originales Mercury Motor 2.0 Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos Se sorprenderá Mercury Motor 2.0 Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncaril Más info en mercurimotor.es Radio Cable me tiene enchufado Sí, como te lo digo Enchufado Siempre que llamo me atiendo una persona Y desde aquí Desde Granada ¿Qué tienen en la promoción? Pues para mí el primero ¿Eh? Que necesito algo Me lo ponen Que no lo necesito Me lo quitan Así que es que en Radio Cable estoy tan agustico Lo que yo te digo Enchufado Vente a Radio Cable Fibra Móvil Principios ¿Hechas de menos de gustar lo mejor de la gastronomía japonesa? Ya está de vuelta Restaurante Mokuren Podrás llevar tu paladar al país del sol naciente con la fusión de sabores de nuestra carta Disfruta de la gastronomía nipona y de un entorno único en Restaurante Mokuren Loja Haz ya tu reserva en el teléfono 958-460970 Restaurante Mokuren www.restaurantemokuren.com Formate en yundenia.com Centro autorizado por la Junta de Andalucía Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico Enseñanzas y animación sociodeportiva Formación para la movilidad segura y sostenible Así como en distintas ramas profesionales de sanidad comercio y marketing y servicios culturales Y ahora llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades fútbol montaña hípica realizamos tu gestión de becas MEC yundenia.com Hazte tu pasión tu profesión Granada en Juego Síguenos en redes sociales Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify Aquí seguimos 3 de la tarde y 43 minutos Sintonía de Granada en Juego en Radio Marca Granada y Radio Futura En primera red este próximo domingo el Recreativo de Granada juega a partir de las 4 de la tarde en el campo del San Fernando Ya tenemos horarios confirmados de cara a la próxima jornada que será la quinta en la tercera red el Huetortájar este sábado a las 12 y media va a rendir visita al conjunto del Atlético Merilla y para el domingo a las 12 Real Jaén Motril en el Estadio de la Victoria a las 12 también se juega el Atlético Manchar Real Arenas de Armilla y el Almería B Unión Deportiva Maracena para la tarde quedará el duelo el choque entre el Málaga City y el conjunto del Club Deportivo Huetor Vega hoy tenemos comunicación con Israel Peláez que es jugador del Arenas de Armilla Israel Peláez buenas tardes buenas tardes Javi bueno ahora en las filas del Arenas de Armilla ya fuiste titular el pasado fin de semana el pasado domingo en el partido que enfrentó al conjunto arenero con el Atlético Melilla si bueno pues desde que llegué se está trabajando muy bien es un grupo muy 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 que entrenan bastante intenso es difícil esta convocatoria para el entrador y quien disputa los partidos y bueno pues Julio Omar da la oportunidad este domingo de ser mi primera titularidad y bueno y muy contento con los tres puntos que supo sacar el equipo tuvisteis que remar contra un gol que encajasteis a los 12 minutos y luego Juan Fernández Wilson Cuero y Marcley fueron los que hicieron los goles si esta última jornada es verdad que hemos encajado goles siempre muy temprano antes de que yo llegase los dos partidos que yo he jugado con ellos pero bueno ya necesitábamos darle la vuelta de la manera que se la dimos el domingo al partido y sobre todo porque para nosotros la autoestima pues cambia dentro del vestuario en cada entrenamiento y que lo merecíamos ya nada más que por el trabajo de cada semana y el grupo en unido catenal ha tardado mucho en llegar cinco partidos esa primera victoria dos empates dos derrotas estáis décimos segundos en la tabla clasificatoria Isra ¿hasta dónde puede llegar este Elenas? bueno pues yo siempre digo que el fútbol como me dijo mi hermana es un estado de ánimo y yo creo que que son situaciones situaciones borrachas que todos los equipos tienen que pasar por ellas y al final es muy pronto como para para saber dónde vas a estar de aquí a un mes dos meses tres meses pero lo que sí según el trabajo diario en cada entrenamiento y por parte del cuerpo técnico y de los jugadores lo que sí me queda claro es que no tiene techo en ese aspecto o sea no sé si no te puedo decir si sabemos entre los cinco primeros entre los el mitad de la tabla o los últimos pero lo que lo que es que el techo no se lo pongo porque porque nada más que en el trabajo diario se nota la gana la ambición los jugadores los jugadores que ya mucha gente conoce con nombre que hay la entrega de los más jóvenes y te puedo asegurar que no tiene techo que a lo mejor hablamos de aquí a unos meses y estamos arriba como todos todos los que haremos estar ahí pero que el techo no se lo pongo nada más que en lo poco que llevo sí hombre lo cierto es que tiene que ser un gustazo ¿no? jugar con con futbolistas al lado de la calidad de David Moreno de Dani Benítez Wilson Cuero Juan Fernández Fran Machado etcétera efectivamente eso es algo que por ejemplo algunos de los conocían son amigos míos como Juan Fernández y David Moreno y respecto a Dani Benítez Machado Wilson McLei otros jugadores más más del equipo pues me lleva una grata sorpresa a nivel personal porque futbolísticamente todo el mundo los conoce y sabe la calidad que tienen cada uno en sus botas y el rendimiento que han tenido durante todos sus años de futbol pero a nivel personal me lo llevo por la ayuda que me han dado para adaptarme al equipo San Machado Daniel Benítez y el cuerpo técnico sobre todo oye tú ibas a empezar la temporada después de hacer creo una buena campaña el año pasado en el Almuñeca Arciti ibas a empezar la temporada en el Vandalia de peligros ¿no? Sí ahí empecé fue el primer equipo que contactó conmigo después de pasar el verano y demás aunque había tenido alguna que otra con Málaga City pero bueno me dieron confianza y tal pero pasé por la racha de una lesión en el talón y perdí un poco la ilusión porque no me recuperaba esto y lo otro y no coge lo suficiente a pesar de que estemos agradecidos por parte de los jugadores y a los jugadores también porque casi todos eran amigos míos pero bueno al final pues se rumoreó lo de arena y tuve la suerte de que de que por la ayuda también de de mi hermano y de y de un gran amigo mío Jesús Cordobés pues me me ayudaron a a que me centraron un poquito más respecto a a que tuviera a despertarme la ilusión para para ese rumbo de la arena hasta que llegó la llamada de julio y me bastó 15 minutos de estar sentado con él para para devolverme por la ambición la pasión y por lo que yo cada cada domingo juego prácticamente si no obstante entre el bandaria y el arenas tuviste ficha con el cubillas no si ahí es donde les comento lo de mi hermano él me quería un poco despertar y no me veía a gusto y me fui con ellos porque al final la familia siempre soy una persona muy familiarizada y y me fui con ellos por eso y pero en cuanto salió el rumor de la arena en ningún momento mi hermano al revés estaba más feliz hasta que yo hasta que ya le vuelvo a repetir me senté con julio y me propuso las cosas hablamos un poco que aparte nos conocemos de otros años de muchos años atrás y ya te digo nada más que la confianza y la manera de hablarme pues me despertó pues lo que prácticamente le estoy agradecido personalmente el tema es que has firmado ficha con tres equipos ya es decir que que no podrías jugar en otro lado que no fuera el arenas ¿no? hasta hasta la próxima temporada claro es algo que que tuve que no me costó pensarlo me bastó 20 minutos pero es algo que es la primera que me pasa en todos los años que llevo jugando a fútbol en la en tercera y primera andaluza estos últimos años atrás y pero no 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 tuve duda porque con la sé que hay muchas personas que queden en mí y soy una persona segura de mí mismo respecto al trabajo mío diario entonces los futbolistas en definitiva podemos tener malos días y buenos días mejores partidos mejores partidos pero lo que es el trabajo el sacrificio y y lo que por ejemplo yo amo fútbol pues sabía que que si lo decidía era para para darlo todo y y y eso es lo que estoy intentando hacer y lo que haré hasta el final de temporada y no tengo duda de que no de mi continuidad en el arena de armilla perfecto que te vayan bien las cosas Isra gracias muchas gracias hasta luego las impresiones del futbolista del arenas de armilla ya jugó como titular este pasado domingo hay horarios en división de honor es la quinta jornada la que se juega el próximo fin de semana tenemos a las 12 el loja Mijas Las Lagunas también a las 12 la tarfa industrial Unión Deportiva San Pedro y el derbi en el frascuelo 12 y media entre el Churriana y el Almuñécar City y en primera andaluza antes de hablar de la próxima jornada hay que hablar de la que hemos dejado atrás y de la copa provincial mañana semifinales David Contreras buenas tardes buenas tardes Javier bueno cuéntame cómo fue el fin de semana pasado porque con el empate entre el Guadix y el Cubillas el gran beneficiado fue el Celtic pues sí el Celtic que la semana anterior ocupaba el liderato pero compartido ya se ha quedado con esa primera plaza en solitario como tú has dicho ese empate entre Guadix y Cubillas y unido a la victoria y unido a la victoria de Celtic que venció a Villanueva en un partido donde sufrió mucho el equipo de Puliana se puso 0 a 2 empató el conjunto de Gustavo Segura al conjunto de Villanueva y luego en el tramo final en el descuento del partido fue Dani Torres el que marcó ese 2 a 3 que le da la victoria y el pleno de puntos al Celtic que está siendo el equipo dominador en este inicio de campeonato según de tercera plaza para Guadix y Cubillas respectivamente tras ese empate a uno que tuvieron el pasado domingo en el municipal Pepe Poyato se adelantó el Guadix en la primera parte y en la segunda mitad empató el conjunto del Cubillas y cuarta plaza y última de preas de ascenso para el puerto de Amotril que está demostrando que lo de la pasada temporada no fue una anécdota y que va a ser un equipo que va a pelear también esta temporada por la zona alta venció por 1 a 0 al club deportivo Ciudad de Baza y el equipo que dirige Jonathan Rey se mete en esa cuarta plaza quinto lugar para el Santa Fe que en otro de los partidos de la jornada goleó por 5-1 al Culler Vega que no termina de arrancar en este inicio de campeonato venció el primer partido y desde entonces no lo ha vuelto a hacer un empate y dos derrotas para el equipo que dirige Alejandra Jiménez y ya en el resto de partidos de la jornada el Atlético Monachil se mete en la zona alta de la tabla clasificatoria dio alguna de las sorpresas de la jornada goleó por 1 a 4 al conjunto del Salar Club de Fútbol sin pesar por la dificultad que tiene el campo solareño por el Atlético Monachil dio su mejor versión y venció por 1 a 4 el Puruyena venció por 2 a 1 al Vandalia ojo al Vandalia que partía en todas las quinielas para estar en la zona de play-off de ascenso y no ha vencido todo el equipo que dirige Oscar Gómez tiene solamente dos puntos en la tabla clasificatoria primera victoria de la temporada del Marajena B que venció por 2 a 0 al Durcal y en el último partido de la jornada no levanta cabeza el Base Gavia perdió por 1 a 2 ante la Unión Deportiva Alfacar un Base Gavia que partía para estar entre los 4 primeros y marcha en la penúltima plaza sin haber puntuado todavía mientras que el Alfacar consiguió su primera victoria en la vuelta a la Primera División Andaluza Tenemos 11 de esta jornada que hemos dejado atrás en Primera Andaluza Tenemos 11 de esta jornada en Primera Andaluza en la portería está el Cancelbeo del Cuya en Lolo en línea defensiva está formada por 4 jugadores Conde del Cuya Orbega Borja del Puerto de Motril Prieto del Alfacar y Joseca de la Unión Deportiva Marajena B en el centro del campo 3 jugadores Funes del Guadix Barcia del Atlético Monachil y Jorge Ruiz del Cuya Deportivo Santa Fe y en la delantera otros 3 jugadores Dani Torres del Celtic Club de Fútbol Piru del Club Deportivo Santa Fe y Joaquín Corral del Puruyena Y mañana semifinales de Copa Y entre jornada y jornada tenemos mañana semifinales de Copa Provincial que a priori se deberían de disfrutar dos partidos pero por todo lo que pasó en esa eliminatoria entre Guadix y Puruyena que ha significado la expulsión de los dos equipos de la competición esto ha hecho que solamente si fue un partido mañana a las 11.30 en el Municipal Las Américas se enfrentará Santa Fe y Vandalia disputarán el partido de ida el partido de vuelta se jugará en la festividad del día 1 de noviembre y mientras tanto el puerto de Motril ya espera en la final como hemos contado anteriormente a no ser que el TAC diga lo contrario con ese recurso que ha hecho el Guadix si no le da la razón al conjunto exitano el puerto de Motril estará en la final que se disputará el mes de diciembre los días 6 y 23 y espera que sea Santa Fe o Vandalia gracias David venga un abrazo hasta luego horarios de la próxima jornada que será la cuarta en primera andaluza el domingo a las 12 Atlético Monachil Puruyena Vandalia de Pelígros Base Gavia 12 también Alfacar Maracena por la tarde a las 5 Ciudad de Baza Gullerbega a las 6 Puerto de Motril Salar Durcal Villanueva Mesía Cubilla Santa Fe y a las 7 Celtic Guadix en la división de honor de juveniles hoy se ha jugado esta mañana ya un partido de la séptima jornada Granada Club de Fútbol 0 Córdoba 1 y esta tarde desde las 5 se juega el Sporting Atlético Alendín en la Liga Nacional de Juveniles sexta jornada este sábado a las 11 y media Tarfe Industrial Polideportivo Ejido a las 6 Vázquez Santa Fe Granada B en fútbol femenino Copa de la Reina hoy juega el conjunto del Granada Club de Fútbol Femenino 6 y media de la tarde en el campo del Atlético Baleares rival de segunda categoría escuchamos a Ruller la Mesa si hablaba del compromiso que hoy afronta el conjunto rojiblanco pues bueno primero de todo hay que agradecer muchísimo como siempre a Antonio Omar Raki Carla José todo el trabajo que hacen desde servicios médicos preparación física del equipo porque creo que son muchos partidos en muy pocos días el planning de viajes y de partidos está repleto de contratiempos y sobre todo de muchísimo desgaste así que agradecerles todo el trabajo que están haciendo con las futbolistas a veces ese trabajo oscuro que cuesta de percibir pero que es verdad que los estamos asumiendo primero de todo con muchísima ilusión porque está siendo un debut en primera muy bonito la verdad que muy cerquita de sacar puntos en partidos que entendíamos que eran complicados y después con partidos de copa que ya sabemos que la copa de la reina nos motiva siempre muchísimo sí y la verdad que igual que transmitimos gratitud a nuestros servicios médicos también hay que transmitirla al grupo de análisis y al grupo de estafes que se encarga de toda esa preparación de partido a Javi a Juan Carlos a Ángel toda esa preparación que hacen en un mínimo de días para tener el rival lo máximo estudiado posible y en este caso un adversario que está haciendo muy bien en su liga un equipo que el año pasado se quedó cerquita del ascenso y ahora mismo también ha iniciado la liga con muy buena dinámica en esas posiciones delanteras de la tabla y sobre todo con un juego muy atrevido un juego muy valiente muy ofensivo entonces con la prudencia que sabemos que es un viaje a Baleares con ganas de pasar de ronda pero ante un adversario que no quiero hablar de que nos ponga cosas difíciles sino que va a igualar seguro el desempeño nuestro así que con mucha motivación de enfrentarnos en este partido intersemanal previo a otro de liga y centrados en lo que toca que en este caso es la copa y la liga F por cierto quinta jornada el próximo sábado cuatro y media de la tarde el Granada Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva va a recibir al Real Madrid en baloncesto Liga CB este sábado a las seis de la tarde Bilbao Basket Cobirán Granada en la Liga EVA sábado ocho y media Melilla Ciudad del Deporte Tu Super La Zubia y el domingo a las doce Itaplásticos Armilla Unión Linense en fútbol sala segunda división B este sábado a las seis Sima Granada Granja Futsal y en voleibol Superliga Femenina 2 segunda jornada vuelve a jugar el Cobirán Atarfe como visitante tendrá que jugar desde las seis de la tarde en la cancha del Universidad de Alicante bien pues con estos últimos apuntes nos vamos recordándoles que mañana es festivo y que no tendremos cita aquí en la sintonía de Granada en juego ni tampoco el viernes por tanto hasta la semana que viene síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify y que no tendremos un saludo y que no tendremos en la sintonía un saludo si lo buscamos y que no tendremos Gracias por ver el video